Hola Maestro, buenas noches. Yo hice en la semana y yo trabajé y enseñé mi hijo por las tareas. Entonces, yo aseguré de memorizar los verbos y conjugaciones porque cree es más importante porque puede construir en la oración en español muy bien. Después de la iglesia es planeando ir al centro comercial este domingo para celebrar y también obtener nuestro nuevo triciclo. Eso es todo Maestro. Gracias a Dios por todos.